hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla a su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo para mi canal les doy la bienvenida y vamos a probar un software que nos han pedido que probemos rápidamente con la promesa de recuperar archivos eliminados de la papelera de reciclaje dentro del entorno windows que en este caso hayamos eliminado por accidente nosotros al estar trabajando y vaciar la papelera de reciclaje llevándonos un montón de elementos sin siquiera darnos cuenta fíjate he creado un archivo de excel aquí de ejemplo rápidamente que tiene aproximadamente más de 570 registros y básicamente describimos información de un conjunto de comerciales dentro de una empresa que venden determinado tipo de productos en un momento determinado es decir capturamos la fecha para un valor determinado y creemos mediante el uso de una macro que amarramos directamente a este botón fíjate la macro que es bastante cortica una macro de dos líneas de código que implementa el método de filtro avanzado dentro del rango de celdas para sacarla dentro de un rango de extracción y ejecutar por ejemplo la extracción de registros dentro de un rango de fechas que comprende fecha inicio y fecha fin por ejemplo imagínate que quiero filtrar el conjunto de fechas que va desde marzo 1 del 2021 hasta marzo 5 del 2021 simplemente le doy clic en ejecutar y fíjate rápidamente cómo hace el filtro por ejemplo si quiero ejecutar desde marzo 1 del 2021 hasta marzo 15 del año 2021 y doy clic en ejecutar fíjate cómo implementa el filtro rápidamente dentro del rango de extracción si por ejemplo quiero filtrar los primeros ocho días en este caso evalúo con control enter o simplemente con enter y ejecuto fíjate que ahora rápidamente hace el filtro mira hace el filtro de la cantidad de registros dentro de la tabla pues bien en este caso que sucede si yo cierro este archivo mira y por accidente lo suprimo en este caso y vacío la papelera de reciclaje es decir vengo a la papelera de reciclaje y me pregunta que si estoy seguro que deseo eliminar este archivo de forma permanente se llama el archivo filtrar por rango de fecha yo le digo que si elimínemelo es un archivo que tiene una macro es decir una extensión xlsm y yo le digo prácticamente si vacíeme la papelera de reciclaje y fíjate que ella queda completamente vacía es decir ya está vacía porque no puedo volver a vaciar elementos y aquí dentro del icono me dice prácticamente que se encuentra vacía cómo hacemos para recuperar en este caso nuestros archivos cómo hacemos para recuperar este archivo pues bien vamos a utilizar un software que nos han dicho que probemos o que utilicemos es nuestro patrocinador este vídeo está patrocinado por esta empresa se llama stellarinfo.com y nos están diciendo que probemos este software con la promesa de recuperar el archivo que nosotros eliminemos o el conjunto de archivos que nosotros eliminemos de la papelera de reciclaje fíjate dónde puedes encontrar este archivo abrimos el browser y colocamos www.stellarinfo.com damos un enter y nos carga la página en inglés pero ellos tienen un soporte en español fíjate lo colocamos aquí en español y nos dice que es un software de recuperación de datos efectivamente que recupera todos los datos perdidos o eliminados dentro de cualquier dispositivo que maneje el ecosistema de windows es decir windows 7 windows 8 windows 10 y ahora windows 11 lo vamos a probar dentro del sistema operativo que tengo instalado que sería windows 10 mi sistema operativo de preferencia y luego venimos aquí en donde dice para individuos y seleccionamos el que dice recuperación de datos de windows entonces lo selecciono fíjate que me dice software profesional de recuperación de datos para windows recupera datos de sistemas completamente bloqueados y no arrancables recupera datos perdidos de disco duro rígido y discos duros ssd que son discos duros de estado sólido y unidades usb externas y medios ópticos recupera datos de particiones de windows perdidas o eliminadas y admite la recuperación de unidades cifradas con bitlocker imagino que tiene que ser algún programa descifrado que bloquea toda la partición completa tenemos para hacer una descarga gratuita y probarlo en este caso no estoy seguro hasta cuántas megas nos permite recuperar los archivos pero ese archivo que dice no tiene más de una mega tiene por ahí como 200 o 300 kilobytes y nos permite comprar una versión también que por un precio nos permite descargar una versión premium que nos da características adicionales y nos da búsqueda exhaustiva para buscar cada uno de esos archivos eliminados por accidente o que los hayamos eliminado y posteriormente nosotros necesitemos recuperarlos bien nos da aquí la información las características del programa que en este caso aquí sería el software de recuperación de datos de más potente de windows nos da análisis profundo con recuperación mejorada en base a firmas de archivo de particiones faltantes imagen y clonación de discos vamos a probarlo ahorita monitor inteligente de unidades para arrastrar el estado y el rendimiento de la unidad básicamente mira nos da aquí una información del producto en donde podemos recuperar archivos de laptops de medios como tarjetas sd de micro sd fíjate de cámaras archivos eliminados en la papelera de reciclaje que fue lo que acabamos de hacer de discos en este caso pendrive de discos duros y de computadores a linguan y de discos duros rígidos en este caso discos duros hdd aquí prácticamente nos están dando el tipo de archivos fíjate nos están dando en donde las unidades podemos recuperar sus archivos o los medios de almacenamiento fíjate y aquí en donde dice file tips podemos ver en este caso los diferentes tipos de archivos que podemos recuperar en este caso podemos recuperar archivos de excel archivos de word archivos de powerpoint archivos de música mp3 web etcétera presentaciones chats correos electrónicos documentos vídeos medios en este caso multimedia y no sé qué otros archivos puede recuperar adicionales imágenes también fíjate dentro de la cantidad de archivos que puede recuperar más funciones que tiene este archivo más funciones que tiene esta aplicación es la recuperación de archivos eliminados lo que acabamos de hacer recuperar archivos de correo electrónico perdidos o eliminados recuperación de medios ópticos imágenes de disco duro escaneo a detalle para mejores resultados 100% seguro y libre de compila de complicaciones listo tenemos acá más información fíjate discos duros 4k recupera datos en una configuración de doble monitor en este caso para las personas que utilizan un doble monitor nos dan un tutorial prácticamente de cómo son los pasos para ir a seleccionar cada uno de esos archivos o las unidades donde se encuentran eliminados y el programa hará el resto hará esa búsqueda exhaustiva y en este caso lo recuperará fíjate comparación rápida aquí entre la versión profesional premium y técnica este es el precio que maneja está un poquito ahí pues normal es un precio que pues cada uno dentro de sus capacidades podrá mirar para ver si recupera un archivo realmente importante y que necesite con mucha urgencia y no tenga que volverlo a rehacer en este caso una plantilla con una macro muy básica pero suponga que es un programa completo que tiene miles y miles de líneas de código que en este caso hacerlo completamente nos llevaría meses incluso nos podría llevar muchos meses reprogramar y programar nuevamente la plantilla bien aquí están algunos comentarios y la especificación técnica del producto que estamos comprando o que estamos descargando en la versión libre listo nos está dando aquí la capacidad o las características o los requisitos del sistema que necesita nuestra computadora para poderlo instalar para poderlo utilizar e instalar y un pequeño fac con preguntas frecuentes que nos van respondiendo inmediatamente fíjate podemos hacer la descarga ahora podemos hacer una descarga gratuita o bien comprarlo perfecto entonces este es el programa de la casa estelar estelarinfo.com y se van para la parte donde dice individuos y luego seleccionan recuperación de datos en este caso aquí en donde dice recuperación de datos y hacemos exactamente eso listo que podemos hacer nosotros pues instalar el programa una vez descargado luego venimos acá fíjate yo lo tengo por aquí estelar data recovery como se llama el programa de que acabamos de escribir le voy a dar un clic y sencillamente le digo por favor si venga y deme en este caso acceso de privilegios de administrador para que el programa pueda hacer su trabajo correctamente y pueda hacer el escaneo completo un escaneo de archivo por archivo que necesite en este caso encontrar que hayamos eliminado en nuestro sistema operativo de windows fíjate vamos a ver unas características de este programa esta es la primera pantalla que nos da y nos dice que podemos hacer o buscar todos los datos todos los archivos y carpetas es decir si seleccionamos esta opción fíjate que selecciona tanto documentos carpetas y correos electrónicos documentos de office como plantillas de excel o documentos de excel no simplemente plantillas documentos de excel documentos de powerpoint documentos de word carpetas que hayamos también eliminado correos electrónicos fotos que entrarían dentro de los archivos multimedia sonido como mp3 wma wap etcétera vídeos tales como mpg mob flb es decir diferentes tipos de formato para vídeo sonido y fotos documentos de office carpetas y correos electrónicos bien fíjate que aquí tenemos dentro de los ajustes o tenemos dentro de este menú el icono de ajustes que en este caso si sacamos nosotros nos da una vista previa o nos permite seleccionar una vista previa de lo que esté recuperando cuando esté haciendo el escaneo es decir desactivar vista previa con este botón o bien si la queremos ver en este caso la voy a dejar activa para que si en este caso tiene algo que mostrarnos no los vaya mostrando durante la búsqueda nos permite también filtrar por los diferentes tipos de formatos en este caso formatos de fotos sonido y vídeo con los diferentes tipos de formato que podemos encontrar y que él va a utilizar para escanear cada uno de los archivos que se encuentren eliminados o se encuentren dentro del computador que se encuentren perdidos o fragmentados los va recuperando mediante la activación o desactivación de estos tipos de archivo que puede encontrar mira encontramos para el formato de fotos sonido y vídeo encontramos formatos de documento en este caso toda la lista completa que podemos encontrar formatos de archivo como 7 zip formatos compresos otro tipo de formatos formatos de aplicaciones de adobe illustrator un montón de archivos de adobe mira pdf es macromedia un montón de archivos un montón de extensiones de formato documentos html de base de datos montón de documentos montón de archivos que podemos encontrar mediante este software y si quieres añadir algún encabezado con un filtro particular simplemente lo creamos acá este encabezado lo creamos y vamos colocando un filtro específico de los formatos o tipos de extensiones que nosotros necesitemos buscar en un momento determinado vamos creando digamos como una categoría para poder hacer la búsqueda mediante ese encabezado tenemos aquí las diferentes particiones que podemos colocar o no particiones perdón sino las diferentes extensiones de archivos que podemos utilizar y lo vamos colocando uno por uno tenemos aquí un un iconito que nos permite ir a una parte del software que nos permite reanudar una recuperación que hayamos empezado y no hayamos podido terminar por cuestión de tiempo porque necesitamos salir y en este caso no tenemos que dejar la computadora prendida pausamos esa recuperación la guardamos con un nombre y si queremos reanudar la recuperación con este archivito o con este icono podemos seleccionar el archivo y reanudar la recuperación listo aquí podemos gestionar tanto eliminar como añadir nuevas búsquedas a esa recuperación aquí tenemos actualizaciones podemos comprobar si existen actualizaciones de mejora para este software simplemente presionamos este botón y él hará lo pertinente descargar actualizaciones de internet obviamente necesitamos una conexión a internet para que descargue las mejoras y aquí si necesitamos hacer una actualización del programa ingresamos nuestra licencia fíjate nuestra clave en el caso de que necesitemos comprarlo lo colocamos la clave y sencillamente activamos el programa o lo actualizamos y vamos a utilizar el programa premium y también tenemos aquí los diferentes tipos de idioma que maneja maneja inglés alemán francés italiano español japonés y coreano y una ayuda obviamente que vamos a obtener mediante el sitio web que ya acabamos de ver que se llama aquí estelar info fíjate que me carga aquí una ayuda rápidamente con cada una de las opciones que nosotros tenemos en este caso habilitadas perfecto entonces voy a cerrar aquí de momento y esto es en la parte de los ajustes reanudar recuperación y aquí nos da la información del producto fíjate aquí tengo un producto andrés pc windows 10 pro mi licencia listo la cierro y en este caso me permite crear un disco de recuperación fíjate si yo en un momento determinado llego en este caso a estropear mi disco duro puedo hacerle una copia puedo clonar mi disco duro y lo puedo pasar a otra unidad listo en este caso no necesito hacer esto porque la idea del programa es recuperar un archivo eliminado en la papelera de reciclaje perfecto mira volvemos nuevamente a donde estábamos aquí en la partecita donde dice servicio de laboratorio estelar también ofrecen un servicio más detallado directamente marcándoles a este número en españa o me imagino yo que tendrán algún medio de comunicación a través del sitio web en donde si tienen algún problema en este caso pueden contactarse directamente con ellos para que puedan en este caso solicitar algún servicio especial de recuperación de datos a través de medios magnéticos o medios de disco duro de estado sólido unidades y en donde ellos pueden recuperar obviamente tendrás que hacerle o te darán un presupuesto y tú decidirás si quieres o no listo aquí tenemos esta partecita nuevamente la ayuda que ya la habíamos clicado y un carrito de compras online y aquí tenemos la llavecita que en este caso me permite activarlo o bien actualizar bien qué es lo que vamos a hacer fíjate muy sencillo ya habíamos eliminado el archivo eliminamos el archivo en este caso entonces yo voy a seleccionar aquí únicamente para que esto no se demore tanto voy a seleccionar documentos de office que en este caso contiene la partecita de documentos de excel entonces vengo selecciono este elemento fíjate dejo seleccionado este elemento y vengo y le doy clic en siguiente y posteriormente le digo dónde lo perdí entonces lo digo puedo decirle lo perdí en el escritorio bien porque de ahí lo eliminé o bien puedo decirle que en este caso lo busquen todo el disco duro sé que es lo recomendable porque básicamente el escritorio se encuentra dentro del disco duro aquí hace un barrido completo de todo lo que se encuentra en el disco duro y me dice también dentro del escritorio que puede o no estar el archivo entonces la recomendación que te hago básicamente es que una vez pierdas un archivo una vez lo elimines para o detente no hagas más copias o no utilices en este caso más la computadora para que no haga una sobre escritura dentro de los clusters del disco duro recuerda el disco duro tiene secciones y cada sección tiene un conjunto de cluster o particiones dentro de ese conjunto de secciones tiene pequeños pedacitos que se llaman clusters y esos clusters se van llenando si sobre escribes con otro archivo que crees o empiezas a hacer copias copias de otros archivos lo que haces es dañar esos clusters y ya el archivo no se puede recuperar en este caso parado detén lo que estés haciendo y empieza a hacer la búsqueda fíjate tenemos aquí unidades conectadas entonces yo obviamente tengo el disco 6 tengo un disco de almacenamiento que en este caso fíjate que si lo abro vengo acá a esta partecita lo tengo como por aquí listo y básicamente lo que voy a hacer es una búsqueda voy a hacer una búsqueda y le voy a decir búsqueme dentro de este disco local c en donde se encuentra en el escritorio que se encuentra en el escritorio búsqueme por favor ese archivo búsquemelo y colóquelo en una unidad distinta para cuando empiece a sacar esa información empiece a unir los cluster lo coloque dentro de esta carpetita o lo coloque dentro de este disco duro y de ahí lo puedo yo recuperar de una manera bastante sencilla bien entonces vamos a colocarlo rápidamente le voy a dar clic aquí en unidades conectadas le voy a decir sencillamente por favor haga un escaneo aquí con el mouse y le digo haga un escaneo bien entonces rápidamente podemos nosotros empezar a hacer el escaneo de una manera bastante sencilla o bien podemos aquí colocarle con escaneo profundo fíjate yo puedo activar esto con escaneo profundo y si no lo activo pues puedo hacerlo durante la primera ejecución entonces si yo vengo acá y le digo por favor hágame ese escaneo profundo para que encuentre mi archivo y le doy clic aquí en donde dice escaneo fíjate que el software empieza rápidamente a hacer el escaneo que son cinco etapas en este caso tenemos etapa 2 de 5 me dice el software está buscando sus datos recuperables este proceso puede tardar algún tiempo en completarse dependiendo del tamaño y estado de su dispositivo y almacenamiento proceso del escaneo etapa 2 concluida me imagino que la etapa 1 será algún análisis de la conexión del disco la etapa 2 será un pre barrido y la etapa 3 ya será si ya un barrido un poco más en este caso exhaustivo que me permita encontrar cada uno de esos archivos fíjate muy sencillo entonces aquí dice es desactivar vista previa fíjate aquí me va diciendo si va encontrando los archivos me va mostrando cada uno de los elementos que va buscando listo como le dijimos documentos quizás pues haga una visualización de los archivos que puedan estar perdidos o que yo haya eliminado anteriormente en la papelera como archivos de word archivos de bases de datos archivos de excel archivos de one note muchos archivos de la suite de office perfecto entonces fíjate aquí ya me queda un tiempo restante perdón de 18 minutos 15 minutos va bajando rápidamente esto tiene que llegar al 100% y cuando llegue al 100% me da una vista de tipo de archivo en donde puedo buscar el archivo me da una vista de árbol o bien me da una lista de los elementos eliminados vamos a buscarla a ver dónde está recuerden que lo volamos o lo quitamos o lo eliminamos del escritorio entonces posiblemente pueda estar dentro de la lista de eliminados o bien dentro de la lista de archivo que se encuentra también al escritorio porque hace pequeño barrido dentro del disco duro que en este caso lo tengo aquí en se instalado mira local se está leyendo a mira aquí está leyendo el clúster leyendo los clúster para poder encontrar esos archivos que yo acabo de eliminar y otros archivos que también puedan encontrarse dentro de la papelera de reciclaje que haya eliminado con anterioridad perfecto entonces voy a acelerar un poquito el vídeo igual me voy a quedar acá normal para que ustedes vean cómo es el proceso de escaneo voy a acelerar el vídeo rápidamente para que esto pase en cuestión de segundos o una cuestión de un poco menos tiempo de esos nueve minutos y podamos observar cada uno de los pasos que va haciendo el software mira ya vamos en 24 por ciento escaneado no se demora tanto va un poco rápido también eso depende de la velocidad de tu computador acabamos de saltar a 26 por ciento si estaba riendo un disco duro ssd obviamente va a ser rápido si tienes buena memoria ram obviamente va a ser rápido si tienes un buen procesador que va a ser mucho más rápido entonces el escaneo depende de las características que tenga tu computadora si tu computadora tiene buena memoria ram buen procesador y un disco duro bastante rápido un ssd pues obviamente el escaneo va a ser bastante rápido mira que ya nos está demorando casi nada llevamos la etapa 3 de 5 33 por ciento de escaneado y seguimos adelante ya casi vamos a tener un 80 por ciento escaneado no nos ha arrojado todavía nada en esta partecita del árbol lista de eliminados y tipo de archivo así que nos toca esperar que haga el escaneo al 100 por ciento porque la particularidad de este tipo de escaneo es que está haciendo un escaneo profundo en donde estaba riendo cluster por cluster fíjate cluster por cluster estaba riendo cada uno de esos pedacitos del disco duro para sacar y juntar la información y podernos tener los diferentes tipos de archivos con sus extensiones o formatos o en este tipo los diferentes tipos de archivos que manejan los programas que hayamos eliminado o hayamos sacado de nuestro sistema lo está haciendo obviamente bastante rápido para la cantidad de archivos que manejamos en la computadora en mi caso un volumen bastante grande de archivos fíjate que aquí ya nos ha hecho el escaneado completo nos ha tirado acá prácticamente un mensaje en donde nos dice escaneado completado con éxito 448 archivos encontrados en 153 carpetas 898.49 megas casi una giga casi una giga de datos haga clic en un archivo para obtener una vista previa de su contenido para obtener más información sobre la función de vista previa y los formatos de archivo admitidos haga clic acá me imagino que nos abre un explorador web y nos muestra los diferentes tipos de archivo que vimos al principio entonces le damos clic en ok fíjate y ya tenemos acá en este caso que no hay una vista previa o que seleccionemos una vista previa entonces venimos aquí a la vista de árbol en este caso y le decimos por ejemplo que nos cargue aquí la papelera de reciclaje le damos un clic fíjate vamos a ver si encontró algo mira de momento no ha encontrado nada le decimos ser por cierre por favor la papelera de reciclaje carpeta de perdidos le voy a dar un clic por acá tenemos archivos mira de power query que ya no están en el computador los diferentes tipos de bueno archivos xlsx 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 un pdf que tenía fórmulas dax y power pivot en este caso tenemos documentos de acrobat reader y tenemos una miniatura de dax que ya tenía aquí ya lo eliminé del computador era con la que hacía la miniatura en power point para los archivos de las clases de dax que estábamos dando dentro del canal perfecto podemos seguir buscando por acá venimos a la vista de eliminados miramos aquí la papelera de reciclaje miramos que trae prácticamente lo mismo nos tocó irnos por el tipo de archivo para hacer el filtrado mucho más rápido quizás están alguna de estas carpetas venimos acá fíjate aquí tenemos nuevamente lo de power query voy a seleccionarlo tenemos excel 2013 no creo que sea nada de esto de power query perfecto voy a ser mucho más chica esta carpeta tenemos los mismos archivos venimos a la miniatura y venimos al tipo de archivo en caso de que no lo encuentres aquí tenemos un arbolito fíjate nos da archivos de plantilla que es el xlsb guardado con una partición ntfs wpg access de ppt que son las plantillas xla que son plantillas pero en la antigua versión de excel doc x documentos de word que en este caso podamos tener fíjate pptx vamos a mirar dónde están los archivos xlsb mira xlan que son plantillas de excel tenemos de solver pdf es un montón de archivos que podemos haber encontrado mira cantidad de archivos que en este caso representa lo que hayamos eliminado dentro de nuestra papelera de reciclaje tenemos aquí los x lsm que son los archivos de macros tenemos un 1 x lsm filtrar por rango de fechas creo que es este archivo sí creo que es este archivo y tenemos en este caso una tenemos una tablita fíjate una tablita que también habíamos borrado que se llama libro 1 como le colocamos siempre en el canal y una vez hayamos buscado el tipo de archivo fíjate le decimos filtrar por rango de fechas es decir este es el archivo que queremos recuperar tiene aproximadamente 32.35 32.35 kilobytes fecha de creación y fecha de eliminación lo había creado mira lo eliminamos el día de hoy enero 28 a tal hora listo y le decimos acá recuperar por favor le decimos recupéreme ese archivo y me dice seleccione el destino y hacer clic en empezar a guardar para guardar los datos entonces vengo aquí a examinar y le digo aquí en mi equipo por favor venga aquí al disco local de que es el disco duro donde yo guardo los datos y le voy a decir créeme una carpetica que se llame recuperación listo una carpetica que se llame recuperación la selecciono le doy clic aquí en seleccionar y posteriormente le digo empiéceme a guardar me dice archivo existente perfecto le digo construyame por favor el archivo completico colóquen el nombre que usted desee y le digo cambiar nombre a todo listo y empieza a sacar los diferentes archivos que en este caso haya encontrado perdidos fíjate esperemos un segundo que haga el relleno y luego venimos acá y abrimos el explorador venimos aquí en donde dice almacenamiento de que en este caso es el disco duro de que sería este mismo disco duro y venimos a la carpeta recuperación que acabamos de crear enero 28 le damos doble clic nos dice raíz documento y empezamos a buscar nos los sacó todos y empezamos a buscar los x l s x o los x l s m fíjate x l s m vamos a ver que hay en x l s x que recuperó vaya cantidad de archivos un montón de archivos de power query factura de servicio libro power query un montón de archivos mira vengo atrás y le digo por favor los x l s m vengo y le doy aquí un enter vamos a ver si es el archivo me lo abre perfecto habilitado para macros le digo que sí vamos a ver si la macro se encuentra perfecto en perfecto estado se encuentra la macro fíjate me dice filtrar por fecha prácticamente cierro aquí el editor de visual basic y voy a ejecutar la macro voy a cambiarle aquí por ejemplo filtreme hasta marzo 5 vengo y le digo acá ejecutar lo filtra correctamente le digo hasta marzo 15 le doy control enter y le doy clic en ejecutar y viene y ejecuta la macro rápidamente le digo nuevamente por favor filtremelo hasta marzo 8 en este caso ejecutar ahora filtreme por favor en este caso desde enero 1 el primero de enero hasta enero 7 que son los 7 primeros días del año del año 2021 enero 7 enero 1 enero 7 del año 2021 le doy clic en ejecutar fíjate que tiene puras fechas de enero 5 7 6 6 2 en este caso le digo por favor aumentemos el rango al día 10 vengo y le doy clic en ejecutar y fíjate cómo recuperó el archivo mejor dicho no le afectó absolutamente nada los datos siguen estando 573 más de 570 archivos bueno efectivo el programa funciona correctamente le voy a decir que por favor me guarde esto perfecto vengo y aquí lo copio con control c cierro esta carpetica le digo perfecto voy a cerrarlo y acabo de hacer la recuperación le digo listo desea guardar la información de escaneado haga clic en sí para reunir la recuperación más adelante le digo no ya está recuperada le digo bueno vamos a guardarla en caso de que yo la quiera guardar y me da aquí una rutica entonces en este caso puedo guardarla en mi equipo en almacenamiento de aquí en recuperación le puedo decir escaneado cdr guárdemelo por favor la información de escaneado se ha guardado con éxito perfecto me cierra el programa vengo y lo abro acá y miro a ver qué fue lo que guardó y me guarda un archivo de recuperación punto me imagino yo que es para abrir nuevamente el software y seguir con el escaneo bien tengo aquí el archivo copiado le voy a dar aquí pegar fíjate y vengo y lo abro nuevamente le doy a habilitar contenido y a ver si sirve correcto este archivo el que tenía aquí con el 10 le voy a dar hasta el 5 para ver si funciona y la macro funciona correctamente perdón funciona correctamente mi archivito mira que tiene la macro obviamente este software funciona para lo que dicen que hace estelar info recuerda mira en la descripción de este vídeo te voy a dejar un cupón o te voy a dejar bueno cuando pedí la pedí la la el software para probarlo pedí algo también adicional 22 gigas perdón 92 gigas de almacenamiento 2 gigas de datos que puedes hasta 2 gigas de datos que puedes recuperar con un cupón de una característica adicional que te la dan en la descripción o te la doy en la descripción de este vídeo te la doy en la descripción ahí te la dejo 2 gigas para que la puedas utilizar como tú quieras si quieres recuperar en este caso archivos perdidos en la papelera de reciclaje estelar info mediante este programa que se llama recuperación de datos de windows que sería software profesional de recuperación de datos de windows puedes comprar una licencia o bien descargar una copia gratuita para empezar a recuperar tus datos perdidos dentro de windows que hayas borrado por accidente espero que esta información puede hacerle muy útil a todos ustedes amigos mi nombre es andrés rojas moncada y como siempre digo nos vemos parceros y parceras en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto chao